El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra en el par número 21 de nuestro ADN. En esta fecha se busca crear conciencia entre la población, así como promover la inclusión y el respeto hacia las personas con síndrome de Down. El equipo de Next Noticias visitó a José Alexis de Gracia, un joven de 26 años, atleta, actor y con muchas anécdotas que contar. Me levanto, yo desayuno, después que me desayuno me pongo a mi computadora, me pongo a escribir, me pongo a ver programas allí, escribo. Yo estoy en el equipo de Olimpia Especiales Panamá y estoy en bolos y he ganado miralla de oro, de bronce y de plata y mucho más. Soy actor y soy estrella, soy una estrella y salgo en tres. Uno es documentar eso, es enamorarse. El segundo fue sin tu cariño y tres estrellitas y duendes. En Panamá y otros países del mundo se desarrolló durante este día una campaña que consiste en usar las medias disparejas, lo cual simboliza la inclusión, diversidad e integración. La Universidad Especializada de las Américas se unió a esta campaña. Tienen que tener ese compromiso social y esa sensibilidad de respetar la diversidad. Porque van a sentir lo que siente una persona con discapacidad muchas veces al ser mirada en público excesivamente. Lo vamos a experimentar porque cuando vayamos por la calle con estas medias tan diferentes la gente nos va a voltear a mirar. José Alexis también usó hoy sus medias disparejas, orgulloso de ser parte del maravilloso mundo del cromosoma extra. Hoy es un día de celebración, mi esposa es las medias y estoy feliz porque son diferentes colores, son bastantes colores y me encantan. Más de 800 estudiantes de los diferentes turnos en Udelas llevaron sus medias disparejas en apoyo a la campaña. Con esta actividad lo que queremos resaltar es las diferencias, que todos somos diferentes. El Día Mundial del Síndrome de Down fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y tiene el objetivo de fomentar la conciencia pública sobre el síndrome y las personas que lo tienen. Con cámara de Gerardo Gólez, Yami Rivas, Next Noticias. Gracias. Gracias.